La Organización Panamericana de la Salud, en su acostumbrado reporte semanal sobre la situación de COVID-19 en la región, afirmó que todavía desconocen números de pruebas o test realizados por las autoridades sanitarias de Nicaragua. En otras palabras, las inequidades están muy extendidas todavía en Centroamérica. Los países tienen que continuar reforzando sus medidas, aunque decidan reabrir. Pero hay buenas prácticas en todos nuestros países. Podemos ver que Panamá y El Salvador tienen programas de testeo, como decía muy bien el doctor Barbosa hace unos minutos, excelentes, están disponiendo los test para la población. Entonces, eso nos permite tener un problema en la magnitud del problema. Y por eso es que Panamá tiene más casos, pero no significa que el que tiene más casos sea el que peor lo está haciendo. También hemos hablado y la directora se ha referido a la situación de Nicaragua. Todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua. Entonces es importante, porque es lo que nos va a dar la magnitud del problema. Y continuar con las medidas no farmacéuticas, en la medida de lo posible. Por su parte, Sir Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que es necesario que las autoridades tomen las medidas extremas para evitar que se pongan en riesgo la salud del pueblo nicaragüense. Es necesario que el personal que está en contacto directo con los cuerpos, tanto en la morgue como en los servicios funerarios, tenga las medidas de protección adecuadas. Y este mecanismo tiene que continuar hasta que las personas que han fallecido por una causa infecciosa puedan también reducir el riesgo para todo el resto de las personas. Sin embargo, es muy importante que la familia tenga acceso a sus seres queridos, sobre todo en ese momento. De tal manera que es necesario que las autoridades tomen las medidas máximas posibles para que las familias puedan ver a sus seres queridos con las medidas de protección adecuadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.